hola bienvenidos amigos buenos días muy buenos días hoy nos vamos de paseo estamos aquí en mostrar pero vamos a ir a visitar un lugar que se llama la guy y este es un monasterio en una cueva al lado de un río y solo queda a media hora de mostrar así que vamos de paseo sí listo listo primero hicimos una pequeña parada en una panadería para comprar un snack y de ahí cruzamos el puente hacia el lado oeste de mostrar donde queda la parada de bus para ir a blagay entonces paramos a comprar mi segundo desayuno me pedí un de queso está súper rico pero les queríamos mostrar de dónde parte el bus a blagay ahora estamos enfrente de este edificio amarillo que se llama united world college y justo enfrente hay una pequeña terminal de bus pero así nuestro bus está por venir así que vamos hay tres líneas de bus que van a blagay estas son las número 10 11 y 12 los buses no son muy frecuentes así que si pueden vale la pena darse una vuelta por esta parada y fijarse el horario actualizado en persona el horario de bus que encontramos en el internet estaba equivocado así que ya llevamos más de una hora esperando nuestro bus pero parece que finalmente está por llegar una vez que subimos al bus fue un viaje de 30 minutos y bajamos en la última parada el precio fue 2 con 10 en marcos convertibles que vendría a ser cerca de 1 con 25 en dólares americanos bueno finalmente llegamos al pueblo de blagay ya es hora de almorzar es el mediodía así que ahora estamos tratando de encontrar un restaurante que tenga comida porque hasta ahora sólo hemos visto unas cuantas cafeterías que sólo sirven café y postrecitos pero tenemos hambre y vamos a ver qué podemos encontrar ok encontramos un lugar donde comer la verdad que no hay muchos restaurantes abiertos por acá pero entramos en un lugar que si estaba abierto porque el menú el menú parecía interesante pero la verdad que no nos ha gustado mucho la comida no me gusta no me gusta no le gustó nada el pidió y a la comida no está muy rica está cara y sin sabor y la porción de samuel era enana y a mí sólo me han dado polenta con un poco de queso sí así que no recomiendo mejor mejor comer en un restaurante en mostrar antes de venir a visitar el monasterio o comprar snacks en la tienda en el pueblo pero ya y aunque entonces acabamos de pagar la cuenta por ese almuerzo fue 750 en la moneda local que es el equivalente de un poco más de 10 dólares americanos y eso fue por el peor hummus que hemos probado y una polenta sin sabor así que nunca sin rico sin rico no fue rico se llama restaurant vicer no me gusta no me gusta no vayan y ahora vamos a ir a visitar el monasterio y ahora hablemos de la atracción turística que nos trajo a este pueblo la gai tekia este es un monasterio derviche que queda al pie de un acantilado al lado del río buna se cree que la estructura data del año 1520 y la construcción tiene elementos otomanos y mediterráneos que lo hacen un monumento nacional para poder entrar a esta casa entonces los hombres tienen que estar de pantalón largo y las mujeres tienen que estar con la cabeza cubierta y una falda larga yo traje mi propio pañuelo pero estaba con jeans así que agarré una de las faldas que tienen ahí y son gratis para para usar te las prestan dentro del monasterio uno puede visitar unas cuantas habitaciones alfombradas que tienen pocos muebles pero varios textos religiosos pero en realidad esta construcción luce más desde afuera y del otro lado del río si visitas en verano ofrecen paseos cortos que te llevan dentro de la cueva por unos cuantos minutos pero nosotros visitamos a fines de otoño así que disfrutamos las vistas y sacamos unas cuantas fotos y finalmente la gran pregunta vale la pena o no visitar el monasterio en blagay vale la pena vale la pena buena pregunta yo diría que sí y no si tienes varios días en mostrar y quieres salir a pasear y conocer otro lugar entonces si vale la pena porque hay lindos paisajes haciendo para caminar y conocer pero si tienes pocos días en mostrar yo diría que no no vale la pena porque el monasterio que visitamos no dice mucho una vez que entras adentro las habitaciones están vacías solo hay alfombras así que no hay mucho que ver es lindo de afuera pero en mostrar también puedes visitar la casa turca y ese lugar nos gustó bastante y es mucho más interesante que la construcción aquí en blagay si la casa turca me gusta y 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 Gracias por ver el video